Cuando David se enfrentó contra Goya Y así fue que David pudo vencer a Goya Y con la onda 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 No tuvo miedo y lo enfrentó En el nombre de Jesús lo derrotó No tuvo miedo y lo enfrentó En el nombre de Jesús lo derrotó Con cinco piedras y una onda nada más Así fue que David pudo vencer a Goya Con cinco piedras y una onda nada más Así fue que David pudo vencer a Goya Y con la onda Y con la onda Y con la onda Oye, si el gigante se levanta Destrúyelo en el nombre de Jesús Fua, fua, fua Salen, salen, salen Fuera, 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 fuera Y con la onda Y con la onda Al enemigo, al pecado, a la carne Al problema, a la enfermedad Y a los sismosos como Goliat Después que lo tumbes Arráncale la cabeza Oíste Fuera Música Música ¡Gracias!